Me dices que Si ha llegado el momento de terminar lo nuestro Que te vas a marchar Y aclaras que Como pasa en un cuento Siempre existe un principio Luego llega el final Me dices que Es mejor que sigamos Cada quien por su lado Que me busque otro amor Que así es mejor Que para mi es perfecto Que se acabo aquel cuento Que digamos adiós Que poca Marcharte sin sentir remordimiento Causarme un gran dolor y un cruel tormento Al dar punto final a nuestra historia Que poca pena Me pides que sigamos siendo amigos Se me hace que te fallan los sentidos Que poca pena tienes al pedirlo ¡No! 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 Me dices que Es mejor que sigamos, cada quien por su lado Que me busque otro amor Que así es mejor Que para ti es perfecto Que se acabó aquel cuento Que digamos adiós Que poca Marcharte sin sentir remordimiento Causarme un gran dolor y un cruel tormento Al dar punto final a nuestra historia Que poca Me pides que sigamos siendo amigos Se me hace que te vayan los sentidos Que poca pena tienes al pedirlo Música 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 Gracias por ver el video.